En Europa se juega de nuevo una turbia partida de ajedrez que tenía a los migrantes con el rol de peones en el centro del tablero. Bloqueados y a la intemperie, miles de migrantes permanecieron en la frontera entre Bielorrusia y Polonia en pésimas condiciones humanas y afrontando temperaturas de hasta cero grados. Sin embargo, este jueves, los campamentos donde miles de personas se habían concentrado en los últimos días estaban vacíos. Escoltados por fuerzas de seguridad bielorrusas fuertemente armadas, los migrantes fueron llevados a un sitio administrado por el gobierno donde se les ofreció refugio. No obstante, los líderes europeos se mostraron escépticos ante las medidas del líder bielorruso para aliviar la crisis. ¿Pero cómo se generó esta problemática? Todo empezó cuando a finales de junio de 2021 Bielorrusia suspendió su participación en la Asociación Oriental, establecida entre la UE y seis antiguas repúblicas soviéticas, a manera de represalia por las sanciones impuestas al presidente bielorruso Alexander Lukashenko y a los miembros de su gobierno. Todos implicados en la brutal represión de las protestas por los resultados de las presidenciales del 9 de agosto de 2020. También de forma implícita, el gobierno de Lukashenko amenazó con dejar de cooperar en la lucha contra la inmigración ilegal y el crimen organizado. A partir de ahí, empezó a volverse constante el paso de migrantes procedentes de Oriente Medio que cruzan la frontera entre Bielorrusia y la UE en países como Lituania, Letonia y Polonia. En los últimos tres meses, 1.600 personas llegaron a Bielorrusia procedentes del Kurdistán iraquí gracias a un visado de turista, según la Asociación de Refugiados del Kurdistán. Entre más aumentada la cifra de migrantes, más aumentaba el número de personas muertas en plena frontera entre Bielorrusia y Polonia, además de las quejas por maltrato por parte de las autoridades que no permitían el ingreso de migrantes que argumentaban buscar asilo al huir de sus países de origen. Poco después, el 2 de septiembre, Polonia decretó estado de emergencia en la frontera y se prohibió el ingreso de no residentes y periodistas, además de no permitir ayuda hacia los recién llegados. 2.000 soldados y una valla con alambre de púas se instalaron en plena frontera. El 20 de septiembre, Polonia culpó a Bielorrusia y a Rusia de la oleada de inmigración ilegal en su frontera y de ayudarles incluso con herramientas para cortar la alambrada. Para esa fecha, según el diario polaco Gazeta Vyborcza, al menos 10 migrantes habían perdido la vida desde el inicio de la crisis. Para el 29 y 30 de septiembre, la Unión Europea propuso endurecer los requisitos de visado para funcionarios de Bielorrusia, según indicaron, por un uso político de los flujos migratorios, ya que sospechan que el gobierno bielorruso facilita la llegada de migrantes a Polonia a manera de represalia por las sanciones impuestas a sus dirigentes. Pero Lukashenko lo niega. Sin embargo, a finales de mayo, había advertido a los europeos que su país no frenaría más los drogados y los migrantes que se quieren dirigir hacia Europa. El 25 de octubre, Polonia anunció que desplegó a 10.000 soldados en su frontera con Bielorrusia. Poco después, el parlamento polaco validó la construcción de un muro para frenar la llegada de migrantes. El 8 de noviembre, las autoridades polacas dijeron que temían una escalada de naturaleza armada en la frontera con Bielorrusia, donde se concentraron entre 3.000 y 4.000 migrantes, según Varsovia. Entre tanto, la crisis continúa. Para el 18 de noviembre, el ejército polaco detuvo un centenar de migrantes cuando intentaban cruzar la frontera desde Bielorrusia durante la noche y acusó a las fuerzas bielorrusas de haber provocado la operación. Los grupos de ayuda dicen que al menos 11 migrantes han muerto desde que comenzó la crisis, mientras que socorristas polacos informaron que habían asistido una pareja que había estado en la zona durante un mes y medio. Su hijo de un año habría muerto en el bosque. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Gracias por ver el video.